1, 2, 3, 4, 5x kali, 4x kali, 5x worldrams 1, 4x kali, 5x kali 1, 5 x kali × degradé Stone, stone, stone patty por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio No toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, party, no bad party Baby, búscate para agua Puedo, puedo, como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chip out the man Tiny Mosty man